¿Qué? ¿Qué pasó con el aire? Sí, buenas, buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeros del consejo y de la alcaldía que posiblemente se integre a algunos próximos minutos este, vamos a dar por iniciar a esta sesión ordinaria número 43 correspondiente a hoy, martes 4 de julio del 2023 en primera instancia vamos a hacer la comprobación del quórum que estaríamos indicando como regidores propietarios Ania Molina Michael Vargas, Juan José Núñez y este servidor José Alfredo Jiménez y en ausencia justificada de la compañera Giselle Chavarría estaríamos colocando en propiedad al compañero Austin Sibaja de tal manera que el quórum compuesto por Austin, Ania, Michael, Juan José y este servidor se da por iniciar oficialmente esta sesión ordinaria número 43 Ok, el segundo tema es la comprobación del quórum perdón, la aprobación de la agenda donde tendríamos como tercer punto la lectura y aprobación de las actas 41 y 42 para hoy había una audiencia una audiencia con la presidencia ejecutiva del INA porque yo no sé si ustedes manejan un tema que en su momento se trató con la parte regional del INA y es el interés que nosotros tenemos de que aquí en Bagaces, en el cantón funcione un centro regional de capacitación que capte todos los jóvenes de Upala, Río Naranjo toda la parte aquí de las colonias todo el cantón la zona aquí oeste y noroeste de Liberia dos ríos y aquí por no, por Santa María y San Jorge de ahí, todo ese sector y Bagaces toda esa gama de jóvenes que por una razón u otra no han podido continuar una carrera universitaria que este sector toda esta región se centralice un centro de capacitación que pueda estar sacando técnicos electricistas mecánicos soldadores técnicos en aires técnicos en construcción y todo lo demás entonces que esa es la manodobra operativa que mueve al país al fin y al cabo la manodobra técnica operativa que mueve al país y nosotros queremos ofrecer como cantón todo este las instalaciones que pueden ser la escuela Tomás Guardia pueden ser las instalaciones del ICE en Guayabo las colonias puede ser cualquier otra situación que mueva esa esa la infraestructura que se ocuparía para que se pueda este montar un proyecto de ese tipo ese es lo que tenemos con la presidencia ejecutiva del INA pero ellos nos pidieron que no podían estar y se está moviendo para el 22 de agosto ahí cualquier cosa ahí le estaríamos comunicando pero para que ustedes tengan más o menos en el contexto de que estamos tratando de meter con la presidencia ejecutiva del INA entonces audiencia no tenemos el punto 5 sería lectura de correspondencia punto 6 asuntos de trámite urgente de juicio de la presidencia que hoy no tenemos informe de comisiones que no tenemos para hoy asuntos varios y mociones y el punto 9 sería informes y consultas a la alcaldía ¿les parece compañeros que llevemos a cabo esta sesión con esta agenda? ok 5 votos a favor y 0 en contra abrimos discusión para la aprobación del acta 41 que correspondió al martes martes 27 de junio martes anterior no hay no hay observaciones la dispensamos y la aprobamos con 5 votos a favor y 0 en contra y la otra sería la del este miércoles este miércoles perdón este jueves anterior el jueves 29 que estuvo con la con audiencia el señor Pablo Saborío el director ambiental de la de la de la municipalidad y donde bueno se hizo una explicación de las funciones y las los proyectos y expectativas que tiene esta dependencia con en la parte municipal alguna alguna observación no tenemos la dispensamos y la aprobamos con 4 votos a favor y 0 en contra perdón 5 porque Juan José no estuvo presente pero si la leyó entonces está bien ok aprobadas el acta 41 y 42 y explicamos lo de la audiencia pasamos a lectura de correspondencia buenas noches compañeros y a petición bueno si es habiendo el presidente ha recibido los siguientes consecutivos 3415 de parte de la asamblea legislativa y el 3405 de la municipalidad de carrillo estamos de acuerdo compañeros en dar por recibidos y dispensados de comisión este el consecutivo 3405 y 3415 ok lo dispensamos y lo recibimos con 5 votos a favor y 0 en contra seguidamente el consecutivo 3403 de parte de la señora Carla Borbón mediante nota la señora Carla Borbón en donde solicita información del documento convenio número 001 de 2023 nombre del archivo convenio Carlos Pastrana PDF el cual consiste en el contrato y acuerdo municipal al que este consejo dio su aval para realizar la corta 67 árboles de teca y 128 de eucalipto en el proyecto ecoturístico llano del cortés ok ok entonces bueno ya la secretaria del consejo nos informa que se hizo la entrega de esta de los solicitados en el consecutivo 3403 por lo tanto lo dispensamos y lo damos por recibido con 5 votos a favor y 0 en contra seguidamente el consecutivo 3404 de parte de la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE LOC 1179 Contraloría General de la República al contestar refiere a ese al oficio número 08 313 asunto remisión de resultados del informe de seguimiento de la gestión pública sobre el establecimiento implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción entre paréntesis en coordinación con las auditorías internas cierro paréntesis en las municipalidades de Avangares Alvarado Bagases Barba Belén Cañas Carrillo Curridabat El Guarco Grecia Ojancha Matina Río Cuarto San Rafael Santo Domingo Tibás Turrubares Upala Vázquez de Coronado y Sarcero ok el tema es así este oficio el 08 313 de la Contraloría lo que dice es que ellos establecieron un 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 proyecto que se llamó seguimiento de la gestión pública sobre el establecimiento de implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción en las municipalidades y entre esas estaba Gases ellos hicieron esa investigación este es el informe viene dirigido a doña Eva y a a la presidencia del consejo municipal ya yo lo leí en realidad no no dice gran cosa es muy general me gustaría eso sí remitirse darlo por recibido nosotros a la administración no se lo vamos a remitir porque ya ya viene dirigido a ellos pero si nosotros remitirlo a la a la auditoría por si tiene alguna observación que hacerle al informe repito yo lo leí y no no viene no viene gran cosa pero si me gustaría que la auditoría lo revise y escuchar el criterio técnico de ellos entonces si les parece compañeros damos por recibido el consecutivo 3404 y lo remitimos a la auditoría interna de la municipalidad para que emita un criterio técnico sobre este informe le parece que damos por recibido en esos términos este consecutivo con 5 votos a favor y 0 en contra seguidamente el consecutivo 3408 de parte del señor Alberto Cabezas mediante correo el señor Cabezas de la asociación agencia para el desarrollo accesible sin fronteras nos dirigimos a ustedes en representación de la asociación agencia para el desarrollo accesible sin fronteras para comunicarles un inconveniente técnico que hemos experimentado con nuestro correo electrónico seguramente este problema nos ha impedido mantener la comunicación fluida en los últimos tiempos sin embargo ya el mismo está solucionado no obstante deseamos retomar el tema del convenio que propusimos con ustedes o en su defecto establecer una colaboración directa en el ámbito de la capacitación a las empresas del territorio en temas de accesibilidad y empleabilidad para las personas con discapacidad así como el ámbito de la intermediación laboral en resumen el convenio que deseamos trabajar con las municipalidades busca fomentar la accesibilidad y la inclusión en el ámbito turístico educativo y cultural nuestro objetivo es desarrollar productos turísticos educativos y culturales accesibles e innovadores que mejoren la experiencia de ocio y recreación en general con especial énfasis en la población con discapacidad adultos mayores y mujeres embarazadas todo esto es en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y la convención de los derechos de las personas con discapacidad promoviendo el derecho al ocio y la recreación para todas las personas y adjunta las cinco justificaciones que demuestran la importancia del convenio aquí es importante digámoslo de esta manera nosotros obviamente tenemos a través de la CONACDIS 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 ok nosotros tenemos una política muy clara en cuanto al tema del manejo de las personas con capacidades diferentes y este sí entonces pero tampoco nosotros somos empleadores es que el problema es que nosotros como consejo no podemos asumir ningún compromiso de emplear ni aplicar política al momento de contratar personas porque nosotros no contratamos personas nosotros no somos empleadores nosotros somos un ente deliberativo y hasta ahí nos corresponde entonces ese tema que compartimos con lo que dice el señor Alberto Cabeza en el tema de los derechos de las personas con alguna discapacidad que compartimos el tema de los derechos de los adultos mayores que compartimos el tema por supuesto que compartimos todo eso pero no podemos asumir un compromiso de firmar un convenio de respetar y de todo ese asunto porque nosotros no somos empleadores esto lo recibimos y lo transmitimos a la administración que ellos lo analicen y bajo sus que estoy seguro que también cumplen con todos los los mecanismos legales a la hora de contratar pero que ellos lo apliquen nosotros no tenemos por qué aplicar un convenio de este tipo estamos de acuerdo compañeros en una vez más recibimos este consecutivo y lo remitimos a la administración porque ante nosotros a pesar de que compartimos todos los criterios que ellos indican no lo podemos aplicar por la simple y sencilla razón de que no somos empleadores no podemos aplicar esto en los procesos de contratación que nosotros no tenemos entonces lo recibimos y lo dispensamos de comisión y lo remitimos a la administración con 5 votos a favor y 0 en contra el consecutivo 34-08 seguidamente el consecutivo 34-09 de parte del ICE mediante oficio 261-269-2023 SACI-603-2023 dirigido a la señora Vielka Duarte Umaña quien suscribe licenciado Juan Carlos Araya González apoderado especial administrativo del Instituto Constituyente de Electricidad tal y como demuestre con documento adjunto en nombre de mi representado me apersono ante su despacho a manifestar oposición en contra del oficio número MVDGT 185-2022 de fecha 26 de octubre del 2022 y oficio MVDGT OFI 114-2023 de fecha 21 de abril del 2023 en donde se señala como punto medular se le solicita gestionar la tramitología para la otorgación de la licencia comercial a la fecha no ha recibido solicitud de trámite de patente a nombre del Instituto Constituyente de Electricidad por las actividades lucrativas que desarrolla en el cantón como lo es la venta de servicio internet cable TV y servicios de telefonía móvil de acuerdo a la ley 7159 de impuestos municipales de bagases ok con respecto a esto el departamento jurídico bueno el representante de la división jurídica del ICE lo que dice es en virtud de lo anteriormente expuesto se solicita al departamento de patentes de la municipalidad de bagases dejar sin efecto o anular el oficio municipalidad de bagases departamento de gestión tributaria 185 del 26 de octubre del 2022 y oficio 114 de 2023 del fecha del 21 del 2023 por ser precedente y se reconozca que el Instituto Costa Rica de Electricidad se encuentra exento de solicitar y cancelar la patente comercial o licencia municipal ya que como se indicó el ICE no posee una actividad lucrativa así como el régimen exonerativo de impuestos municipales que por disposición expresa se encuentra definido en los diferentes instituciones institutos jurídicos analizados así como lo define la jurisprudencia de cita la cual reconoce ampliamente la exoneración del ICE a tal obligación ok ok entonces bueno ya este lo que indica el consecutivo 34 09 está siendo manejado por la administración en todo caso para nosotros es informativo solamente y más bien le solicitamos a la administración que por un asunto de manejo de este tipo de políticas que nos informe cuando concluya este proceso a ver en qué para nosotros también tenerlo como como parte de nuestro conocimiento lo dispensamos y lo vamos por recibido entonces compañero el consecutivo 34 09 con 5 votos a favor y 0 en contra seguidamente el consecutivo 34 10 correo correspondiente al acuerdo 1741 2023 Alexander León acoso recibido de su correo y antemano agradezco la anuencia y colaboración para el traslado de estos contenedores estamos coordinando lo de la fecha del traslado porque en el ICE me están solicitando que debo llevar el acta de aceptación firmada por el señor viceministro y tiene que ser en físico según me indicaron así que esto me llevará más tiempo para mandar el acta que don Rafael Gutiérrez la firme y que la devuelva espero que sea en el transcurso de la otra semana una vez coordinado eso yo les indico la fecha del traslado lo antes posible sí nada más es para para decirles bueno todo el proceso Alexander y Vilmar lo han estado llevando si era importantísimo que esta acta de recepción la tenía que firmar don Rafael este bueno don Rafael el viceministro y y renunció o se acogió a la jubilación y en ayer firmó el acta por fin ya la firmó ya estaba firmado hace tiempo estaba firmado ya están las tres firmas nada más que del convenio lo que se está esperando para la para los fondos es el tema de la que la Contraloría devuelva el presupuesto ordinario número uno que ahí va la digamos la disponibilidad efectiva de esos fondos bueno ya el convenio está prácticamente nosotros estamos ahí coordinándole con con Álvaro y la unidad técnica para lo de lo hoy le hacen falta unas cadenas y unos miners para poder este sujetar esos esos contenedores de pailas a de momento se van a colocar ahí en la en el la asociación de desarrollo pulso por el campo ferial mientras se ubica un lugar donde trasladarlos a hacer trabajado porque vienen cajones vienen cajones y así no funciona esos 15 millones posiblemente se vaya a utilizar mucho para adecuar esos cajones porque son contenedores son cajones de metal entonces eso pero no se podían pasar al tajo gris porque ya no hay electricidad para trabajarlos ni se podía entonces se van a tener ahí temporalmente mientras se decide dónde se trabaja yo más adelante yo solicitaría y posiblemente así lo hagamos que se maneje en el plantel de lisa en casa máquinas ahí en cualquiera de esos de esos de esos planteles para que de ahí después se movilicen donde se donde le define el SINAC de momento cuando ya estén ahí y ya podamos disponer del dinero y todo yo solicitaría un una yo no creo que ocupe convenio una solicitud formal al ICE para que les dé chance de tenerlos allá en el en casa máquinas y la movilización para allá y todo lo demás ahí vemos después al rato con la misma municipalidad o al ICE pero ya está caminando eso posiblemente se pasen se retiren porque se vencía el 15 pero hay una hay una posibilidad de una prórroga este automática y se aplicó entonces van a ser echados sin ningún problema esperemos ¿verdad? si exacto ok entonces esto de don Alexander lo damos por recibido y conocido en esos términos compañeros si les parece con el estamos hablando del consecutivo 3410 con 5 votos a favor y 0 en contra seguidamente el consecutivo 3411 de parte del registro nacional mediante oficio de AD fin 1166 2023 el registro nacional indica lo siguiente notificación de cobros saldos deudores liquidación periodo 2022 municipalidad vagases ley número 7509 debemos 2 millones al registro es es por tiempo si te lo interesa el bueno yo yo pensaría que dentro de los cuando ustedes recuerdan que cuando recibimos los este los los saldos de la de los superávit el específico y el y el y el libre hay uno que se llama transferencias a otras instituciones yo pensaría que ahí ya debería ir esto contemplado no lo de los timbres para el registro civil si yo creo que ahí pero eso debería de ser todos los años no debería de haber deuda bueno pero si en todo caso este nosotros si a pesar de que viene dirigido a la administración pues es un tema que atañe directamente a la municipalidad como organización y si nos gustaría que nos remitan copia de la de 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 la respuestas y de la tramiteología que se vaya haciendo con este tema por cualquier cosa para no poder nosotros alegar desconocimiento después aunque es administrativo si si totalmente de hecho viene dirigido a ellos el consecutivo 3411 lo damos por recibido y nada más le solicitamos a la administración que nos remita una copia del trámite que se haga para estar informados y lo dispensamos con cinco votos a favor y cero en concha seguidamente el consecutivo 3412 de parte de la señora auditora Priscila Sanzal Ruiz Bagases 29 de junio 2023 oficio MB AI Office 05423 señores consejo municipal municipalidad Bagases asunto respuesta acuerdo 1341 2023 vacaciones de la auditora buenas tardes a todos esperando todo marcha y bien deseando éxito sus funciones en la presente doy respuesta a la consulta realizada disponibilidad de días en el saldo de vacaciones para el cual me permito indicar que mi saldo de vacaciones es 2022 2023 15 días por tanto adjunto 1 oficio respuesta a recursos humanos y 2 boleta de vacaciones atentamente Priscila Salazar Ruiz perfecto se acuerda nosotros aprobamos las vacaciones con el sujetas a que tuviera disponibilidad ahí no está diciendo 15 días disponibles entonces damos por recibido este consecutivo 3412 compañeros dispensados de trámite de comisión con 5 votos a favor y 0 en contra seguidamente el consecutivo 3413 de parte de la FEMUWA CNE mediante oficio CNE DGR OF 137 2023 el CNE responde a FEMUWA en atención al oficio mencionado en el asunto suscrito por el señor Jorge Rodríguez Vives director de despacho donde remite el oficio FMG 137 2023 de la Federación de Municipalidades de Guanacaste enviado al señor presidente de la república sobre la solicitud de declaratoria de emergencia nacional por el incendio en el parque nacional Palo Verde se procedió a consultar al señor Walter Fonseca Bonilla jefe de la unidad de gestión de operaciones y el mismo indica lo siguiente sobre el tema el evento fue atendido con recursos local en primera instancia bajo los procedimientos operativos de la Comisión Nacional de Incendios Forestales CONIFOR y con los recursos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC del Ministerio de Ambiente y Energía Aminae Aminae dos posteriormente se involucraron recursos regionales de las diversas áreas de conservación de la región Chorotega y recursos institucionales como el Benimérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica e instancias privadas de la zona tres por parte de la CNE se brindó apoyo con recursos alimenticios e hidratación para los funcionarios y personal que estaban trabajando en el control y extinción del fuego se dio un monitoreo por parte del oficial del enlace de la región el señor Leonardo Méndez Garita el cual reunió al CME de Bagases para el seguimiento del control de las operaciones en su territorio y mantuvo contacto con los otros cantones que tuvieron presencia de humo y la situación no subió en magnitud por lo anterior no se requirieron recursos de orden nacional y el fuego fue controlado con los recursos descritos anteriormente razón por la cual no se considera necesario generar los insumos para una declaratoria de emergencia nacional es que vamos a ver tal vez para ubicarnos en el contexto de esta respuesta nosotros habíamos solicitado que los incendios forestales de Guanacaste cuando estaba Palo Verde no más y mejor hubiera un decreto de emergencia y la idea de nosotros era de todos los incendios para que las instituciones en Miravalles por ejemplo en el volcán Miravalles y todos los demás se pudieran captar fondos de las demás instituciones a través de un decreto de emergencia y se pudieran atender con mayor brevedad a la mayor brevedad posible es lo que nos dice es que se atendió con fondos de las demás instituciones y todo el asunto Palo Verde pero al final se quemaron 30 o 50 hectáreas tal vez si tuviéramos un decreto de emergencia apenas se active no en Palo Verde 2.000 o 3.000 bueno imagínense 2.000 o 3.000 hectáreas el volcán Miravalles no sé cuántos en todas las fincas hay para adentro no sé cuántas entonces aquí el tema es que nosotros y que con el apoyo de las demás municipalidades por eso se lo mandamos a la FEMUGUA se declare se decrete perdón un valga la redundancia un decreto de emergencia para que existan fondos inmediatos que se puedan utilizar cuando se presenten este tipo de vamos a hacer esa aclaración tal vez si les parece a la FEMUGUA de que la naturaleza de esa solicitud que nosotros hicimos fue que se declarara o se sí se creara un decreto de emergencia pero para los incendios forestales de Guanacaste y que funcione para los próximos 5 años que es la vigencia de los decretos de emergencia entonces así en el 2024 cualquier incendio que se presente va a haber una ya va a haber una vía legal para ser atendido de forma inmediata más o menos ese es el espíritu que nosotros buscábamos con esa con esa solicitud no sé si ustedes lo recuerdan compañeros pero de ahí lo que nos dice es que cómo se atendió el incendio Palo Verde pero no en realidad ese no es el espíritu ese no es el espíritu de lo que nosotros queremos lo que nosotros solicitamos con Filadelfia con Carrillo con Cañas con Liberia con La Cruz es que se pueda crear ese decreto para los incendios forestales en la provincia de Guanacaste entonces y ahí no lo vamos por recibido y si le parece compañeros solicitarle a la FEMUGA un espacio para aclarar el tema y que Marinela nos indique cuándo podría ser puede ser virtual en una sesión algo rápido como ellos quieran tal vez no hace falta una audiencia porque es un tema de cinco minutos pero si virtual o si ellos quieren nosotros le abrimos un espacio para discutir este tema pero con esa con esa intención de aclarar cuál era nuestra intención de tener ese decreto lo antes posible ¿le parece compañeros que lo recibamos en esos términos este consecutivo el 3413 y que Marinela nos indique cómo se movería este tema con la FEMUGA ok lo dispensamos y lo recibimos con cinco votos a favor y cero en contra seguidamente el consecutivo 3414 de parte de Luis Gijinho Cortés Araya buenos días espera bueno fue mediante correo electrónico buenos días esperando que se encuentren bien de salud y por este medio hago de su solicitud de un espacio público para la próxima sección municipal que se realice ojalá lo más pronto posible ya que es de carácter urgente el tema referirse esperando una pronta y positiva respuesta se despide cordialmente Luis Gijinho Cortés Araya teléfono indica el teléfono de igual forma por medio de correo indica lo siguiente buenos días el tema a tratar sería el abandono o poco interés sobre un trabajo pendiente del alcantarillado del club de leones dado el visto bueno hace más de un año y medio por parte de la alcaldesa y unidad técnica y aún ni siquiera se comienza quedo atento a la respuesta saludos ok este tema viene desde el año pasado con donde están las instalaciones actuales del club de leones en bagaces que pasa una zanja al frente y que no se y en su momento se le remitió a la administración pero no le han contestado entonces tal vez sería recibir este este consecutivo y remitirlo a la administración para que ella lo sí entonces sería este 3414 darlo por recibido y remitirlo a la administración porque ya en el acuerdo número 03 08 2021 de la de la sesión del día martes 8 de febrero del 2022 se había tomado el acuerdo de remitirlo a la administración para que fuera atendido este tema entonces sería de nuevo dar por recibido este consecutivo y remitirlo a la administración para que para que le den respuesta y que nos copien por favor de esta respuesta porque es un tema que ya tiene más de año casi año y medio y que pues ellos me imagino que con toda la razón están dando están pidiendo que por favor se les aclare ese tema entonces les parece compañeros el 34 34 14 dispensarlo de comisión recibirlo y remitirlo a la administración para que proceda según corresponda con 5 votos a favor y 0 en contra seguidamente el consecutivo 34 16 de parte del tribunal contencioso administrativo segundo circuito judicial de san jose edificio anexo a expediente 21 00 2105 1027 c a asunto recurso municipal recurrente reina del campo recurrido municipalidad de vagases número 267 2023 leo la primera y el por tanto dice tribunal contencioso administrativo sección tercera anexo a del segundo circuito judicial de san jose de huecoche a las 7 horas 45 minutos del 29 de junio del 2023 conoce el tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad del recurso de apelación presentado por reina del campo s a cédula persona jurídica número 301 12 48 75 representada por su apoderado especial judicial walter bernesotto portador de la cédula de entidad 206 45 08 00 en contra del acuerdo número 0420 2021 artículo quinto inciso 2 tomado en sesión ordinaria 20 21 del consejo municipal de vagases celebrada el día martes 13 de abril del 2021 el cual se declaró sin lugar el recurso extraordinario de revisión presentado en contra la fijación tarifaria de la terminal de buses de vagases hecha según acuerdos 295 de la sesión ordinaria del consejo municipal número 68 del 11 de noviembre del 2014 redacta el juez leyva poveda compañeros es alrededor de 14 páginas lo que indica el documento y leo el por tanto en la página 13 por tanto se declara con lugar el recurso interpuesto y en consecuencia se anula el acuerdo número 0420 2021 artículo quinto inciso 2 tomado en la sesión ordinaria 2020 2022 celebrada el día martes 13 de abril de 2021 en el cual se declaró sin lugar el recurso extraordinario de revisión presentado en contra la fijación tarifaria de la terminal de buses de vagases hecha según acuerdo 295 de la sesión ordinaria número 68 del consejo municipal de dicho cantón del 11 de noviembre de 2014 y por conexidad esta última al finalizar indica las personas jorge leiva boveda francisco jose chávez torres marco antonio hernández barcas indica número expediente asunto recurrente recurrido que lo dije con anterioridad bueno este yo como siempre pienso que deberíamos de proceder en estos temas cuando hay un 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 comunicado de un tribunal en temas que tengan que ver con asuntos legales pues yo lo primero que remitiría es a la administración para que de acuerdo a lo que ella considere sugerimos nosotros a través del criterio legal del del gestor jurídico y ahí se se la recomendación de los pasos a seguir y se la interpretación adecuada del documento porque en este caso para nosotros que es un tema de data desde el 2014 no tenemos un expediente actualizado sobre el tema no tenemos los elementos de juicio para tomar una acción en un sentido o en el otro entonces si más bien les parece lo damos por recibido y lo remitimos el consecutivo 3416 a la administración para que proceda según corresponda ok lo dispensamos y lo recibimos en estos términos con cinco votos a favor y cero en contra ya para finalizar el 3417 de parte de Karen Tatiana Salas Ramírez del ICODER viernes 30 de junio del 2023 esto fue enviado vía correo electrónico indica Cristina Ruiz Vilches asistente de alcaldía Bagases José Alfredo Jiménez Sánchez presidente del consejo municipal de Bagases y el señor presidente del CCR de Bagases Daniel Emilio Silva Cantillo buenas tardes estimados señores estimadas señoras espero que estén muy bien el seguimiento a la visita técnica realizada en meses anteriores a las instalaciones deportivas del cantón de Bagases como parte del estudio para la designación de la etapa final de Juegos Deportivos Nacionales 2024 solicitamos a la veredad posible informar informarnos sobre el estado actual del gimnasio de Guayaba si ya iniciaran unas obras comunicarnos el plan de trabajo para conocer el tiempo que la obra estaría finalizada o si aún no se ha avanzado indicarnos las razones del atraso el estado actual del proceso por favor dirigir el documento al señor Alonso León Mena jefe de la unidad de programas y proyectos deportivos y recreativos del ICODER solicitamos ser lo más amplios y claros posibles para poder hacer un análisis real de la institución agradeciendo de antemano la colaboración se despide la señora Karen Tatiana Salas Ramírez que tal vez sobre este tema que no tenía relación en realidad nada más informarles que hoy se hizo una visita porque en términos muy rápido va así digamos cuando se hizo la oferta de parte de la empresa y la empresa ganó Saga no sé qué la empresa que resultó adjudicada las condiciones en las que ella se basó para presentar la oferta posiblemente hayan variado y mucho además de que hubo un reajusto de precio porque se incluyeron alguna otra obra adicional de unas baterías de baño y otras cosas ahora ellos lo que están solicitando y hoy se hizo la inspección si han variado las condiciones de principalmente los clavadores y la estructura de techo para saber si tienen que plantear un nuevo reajuste de precios antes de iniciar o porque se han variado mucho si se ha deteriorado mucho la estructura y nosotros dijimos pero yo creo que ya hoy se hizo una reunión con profesionales del ICE y de parte del consejo yo fui y Yanin y pareciera que se va a dar la orden de inicio en las condiciones en que está entonces ¿qué fecha puso Bernal? no puso fecha para para dar la orden ok entonces posiblemente sí yo fui entonces bueno ya eso está entonces este consecutivo si les parece compañeros el 3417 dalo por recibido y que la administración nos mantenga informado al comité para para que este darle seguimiento nosotros a este tema este tema es importante porque yo creo que la la disciplina hay una disciplina que se está adjudicando al cantón de vagases de los juegos nacionales que es karate pero que está asociado a que se pueda llevar a cabo en ese gimnasio o en ese bueno no sé cómo se va a llamar ahora albergue o no sé cómo llamará sí entonces este bueno ese es el tema con el licoder queda sujeto a que los trabajos puedan empezar y terminar a tiempo sí ojalá se pudiera ok estamos con la lectura de correspondencia y seguimos con la este ok damos por recibido perdón y remitido a la administración bueno en todo caso ya viene para ahí también para que sea respondido en el plazo que se establezca y que nos manden copia por favor para estar informados con cinco votos a favor y cero en contra dice que asuntos de trámite urgente a juicio de la presidencia no tenemos informe de comisiones no tenemos y entramos a asuntos varios y mociones entonces por ahí vamos con ya y este sí un saludo Gracias. 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 Bueno, en asuntos varios empezamos con Michael, en este orden, Michael, Marjorie, Javier y Austin. Adelante, Michael. Muchas gracias, José. Buenas tardes, buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, el primer tema es, me comentaron el día de hoy, no sé si alguien maneja la información de manera más precisa, que en el barrio de Las Palmas, donde vieron algunos personeros, no sé si es de la cooperativa, entiendo que es de la cooperativa, no sé si andaba gente del Bambi o no, haciendo algunas inspecciones a las casas. Me di cuenta porque una de las implicadas me escribió y me contó más o menos lo que a ella le pasó con esta visita. Y es lo siguiente, yo le envié las fotografías ahí al chat de cada uno de ustedes para que puedan tener una idea. La idea es pasar la página, no enfrascarnos tanto en este tema, pero cuando a uno le indican de estas cosas, pues uno siente realmente la necesidad de hablar de estas situaciones. Lo primero que mencionó la persona implicada era que ella se sintió sorprendida porque se dio cuenta que andaba gente, cree que es la cooperativa, no sé si el Bambi también, haciendo estas inspecciones y por lo menos ella, nadie le dijo y ella tuvo que ir como a buscarlos y a correr y ver en qué casa estaban. ¿Cuál cooperativa? Sería la Copenay, que es la que hizo el proyecto o financió el proyecto. No, la enlace entre la constructora y el Bambi. Bueno, muy bien. Entonces, ya ella logró llevarlos a su casa y les mostró lo que yo, las grietas que están en la estructura, en las paredes, que yo les acabo de pasar al chat. Bueno, tal vez, no sé, don Luis o alguien que tenga alguna experiencia en temas de construcción. Evidentemente yo no, pero me parece que sí no es normal todas esas grietas en una construcción de nueva, ¿verdad? Y lo que más me, digamos, me puse a pensar es que luego al final de las fotografías, yo les vuelvo a enviar otra fotografía ya con la solución que le hicieron a la implicada de las grietas en su casa. Como pueden observar, las grietas más bien están más grandes, pero hay como un rastro de alguna pasta que le untaron y que se supone que fue la solución que le dieron a la implicada, a la señora, a esta casa, ¿verdad? Entonces, esa fue la solución. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Bueno, porque la vez pasada vino, creo que siempre es el gerente del Bambi, un morenito aquí, bien pura vida, bien buena gente, ¿verdad? Don Dagoberto, y Don Dagoberto se muestra muy abierto, va a poder darle seguimiento a todo esto, pero el problema es que las personas que van a darle seguimiento a esa solicitud que él hace, llevan soluciones como estas que están en la imagen, que en realidad no son soluciones, ¿verdad? Ahora bien, ella viendo la situación de la solución que le dieron, que no ayudó en nada, aprovechó y que andaban estos personeros, me imagino que los ingenieros o las personas a cargo, los maestros de obra, y los llevó a la casa. Les enseñó las fotografías que les acabo de enviar y esta solución fallida, ¿verdad? Y lo que le dijeron fue que esas grietas no representaban ningún riesgo para ella, para la casa, de que la casa les iba a caer encima, entonces que la volviera a repellar o le volviera a untar la pasta o algo por el estilo y ya. Entonces, yo lo que le digo, compañeros, es lo siguiente. Vamos a ver, aquí se ha hablado mucho, ya se han puesto ejemplos, por ejemplo, cuando es un llavín de mala calidad, que a los seis meses, tres meses, cuatro meses, ya está malo. Ok. Ya que eso se da, y en vista de que las supervisiones o los controles de calidad que se dan en este tipo de situaciones no son las mejores, y ya la hemos visto por el tipo de productos que se utilizan, yo entiendo que las personas hagan sus esfuerzos para comprar ahora sí el llavín que ellos necesitan de su bolsa, pero no es lo mismo cambiar un llavín que cambiar las parejas de la casa. Entonces, aquí la dimensión es mucho más preocupante y es mucho más grande porque el daño es un daño, diría yo, sin ser conocido, estructural. Es decir, yo creo que hay daños de daños y realmente este es uno que a mí me parece que no corresponde y que no se puede dejar bajo la responsabilidad del inquilino de que repare las paredes de su casa, si es una casa nueva que le está entregando el Estado o la empresa que corresponda. Yo quisiera como que tal vez con estas fotografías se queden en el acta y le enviemos un acuerdo o un documento a este señor del Bambi poniendo un ejemplo de cuáles son las problemáticas y en este caso más preocupantes porque son estructurales, cuáles fueron las soluciones que estaban en esa fotografía que dieron y cuál es el seguimiento que le dieron, por ejemplo, el día de hoy y cuál es la respuesta que dan los encargados, los que conocen de estos temas a los dueños de las casas cuando ven estos daños estructurales. La solución es no se preocupe, la casa no le va a caer encima, eso es normal y hágalo un repello o úntelo otra vez esa pasta. Yo quisiera que transmitemos esto o se lo enviemos a don Dago a ver qué nos dice él, porque yo lo que siento es que de pronto y él no se entera de estas visitas en el campo y de estas respuestas o soluciones que se le están dando a estas personas y eso no puede ser. Quisiera también para que conste en el acta, voy a decir el nombre de la dueña de casa que me envió y me hizo esta observación, porque yo le comenté que por supuesto es Geisel Carina Ramírez Pérez y quiero que utilicemos el ejemplo de Geisel para que pueda darse por enterado de lo que está sucediendo en las visitas de campo y para que tome las medidas del caso y se pueda solucionar no solamente el problema de Geisel Carina, sino de las otras personas que tienen estos daños estructurales que simple y sencillamente son ya inaceptables para ver si logramos pasar la página de este tema. Ese sería el primer punto, José Alfredo y compañeros. Gracias. 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 Vamos a manos de fregadero no funciona, se filtra el agua por ventana y esto es todas casi son lo mismo, la problemática que tienen y un daño en común que son los servicios sanitarios y eso sí me indicó don Dagoberto que eso era algo muy muy especial lo que estaba sucediendo porque era algo sanitario, algo que era de salud pública. entonces eso no podía estar sucediendo y que iban a venir a darle solución, entonces a lo que estoy escuchando está bueno y hoy que llegaron y la gente empezó a mandar más información creyendo que eso era en el momento que se tenía que mandar la información y ya se había, sin embargo yo le indiqué a la muchacha llévenle esa información, búsquenos ahí donde andan y los llevan a sus casas para que vean las situaciones que están pasando y que vean la realidad de lo que están haciendo y lo que están entregándole a ustedes, entonces ese fue mi trabajo, si se hizo la investigación, se le pidió información a la gente y por eso estaba esa gente ahí hoy, pero dolorosamente escucho a Michael decir que la gente está inconforme porque tal vez aquí es muy importante que se maneje este tema Obviamente, y es que son las cosas que nosotros como gobierno local tenemos que dejar bien claros, obviamente una grieta no es que le está cayendo la casa encima, o sea, no es respuesta para un usuario que está recibiendo un producto por el que el gobierno, el estado, depositó bastante, porque esas casas promedian los 23, 24 millones de colones por vivienda, que incluye el lote, pero digamos que por vivienda son 23, 24 millones de colones, o sea, el gobierno, el estado como tal y lo que nosotros pensaríamos, todos nosotros estamos pagando por una casa y por un servicio caro y que lo menos que podemos esperar es que vaya en buen estado y nunca esperaríamos de un funcionario ni de una empresa constructora que porque una pared esté agrietada es que le va a caer la casa encima Nosotros entendemos plenamente que no le va a caer la casa encima, pero no es el producto por el que está pagando el pueblo de Costa Rica para un beneficiario Eso sí lo tenemos bien claro y que no nos vean la cara de babosos que tenemos Vea Vea Gracias No, este, con lo que mencionan los compañeros, considero que lo que se puede proponer es a través de la secretaría que se envíen las incidencias que comentó Mike y doña Marjorie Y solicitarle la bitácora del día de hoy porque esos funcionarios tienen que hacer una bitácora Entonces que le solicitemos la bitácora de trabajo y compararla si las incidencias que se mencionaron están incluidas en esa visita a campo Y de ahí ya externarle que se requiere un diagnóstico mayor en cada una de las viviendas que doña Marjorie tiene el número Entonces eso sí sería bueno para que se compare lo que se hace en campo con lo que externan los vecinos También para pronunciarme en ese aspecto, no solamente en eso Hay personas que se han acercado a mí, al menos un don Alfonso Rodríguez Donde ha comentado que los servicios sanitarios, los tanques sépticos se continúan hundiendo Los tanques sépticos, o sea, y ahora más en invierno y las personas están muy preocupadas Porque ahora en invierno eso se va a poner peor Entonces habían dicho que esto lo iban a arreglar y parece que continúa la misma situación Que habla duro pero... Ok, entonces ya para cerrar el tema el acuerdo sería... Bueno, primero que todo si se pudiera mandar una copia de esta acta como tal para que quede... Todo el concepto enmarcado para el Bambi, a la presidencia ejecutiva del Bambi Porque él lo solicitó y nosotros le agradecemos a don Dago la disponibilidad para darle seguimiento a este tema Y también, digamoslo así, que se tomen las fotografías y las observaciones de Marjorie y de Michael Para que se complemente el acta con esa información y se remita al Bambi Y tal vez también si ya existe el informe de visita de campo que hicieron, el acta, la bitácora, no sé cómo lo llamarán ellos Que se le han hecho también y que quede en evidencia de que una vez más y no es por majadería Vea, es que hay mucha gente que está agradecida con la casa, en Las Palmas hay montones de gente Pero porque hayan de 189 habitaciones, no podemos pensar que 160 quedaron muy agradecidos Y 39 están con que se les desborda, se les rebalsa el tanque céptico Con que se tienen agrietadas las paredes, con que les baja agua por las paredes Con que no pueden conectar la olla arrocera y el cofimaker al mismo tiempo O sea, no, porque hayan muchas personas satisfechas, no podemos callarnos ante esas otras situaciones que estén pasando Entonces es importantísimo que se denuncie y nosotros a través de la Secretaría Si les parece compañeros, hacer la denuncia formal ante el Bambi Y que se adjunte tanto la parte de Michael, lo que envió Marjorie y la bitácora de la visita José, vieras que en ese ejercicio, en ese ejercicio considero importante lo que los compañeros han externado Pero yo creería que primero hagamos una sesión extraordinaria con los vecinos de Las Palmas Que cada uno de los beneficiarios de la vivienda se presenten externos en lo que sucede Y así esa acta se va solamente relacionado a lo de Las Palmas Y así ya tendríamos una mayor base para que vaya nítida Solo el caso de Las Palmas Creo que sería lo mejor y así dar un mayor peso a la gestión Bueno, pero entonces hagámoslo diferente Recuerden que las sesiones en los distritos, tenemos abiertos esos compromisos Hagamos una sesión en fortuna No, 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 no hace falta que sea solo eso Para no hacer Hacemos una sesión en fortuna, vemos otros temas Y hacemos un apartado exclusivo para eso Una extraordinaria, pero para ayer Porque ahí, si se nos va el invierno Entonces, bueno, entonces vamos a cerrar este tema aquí Y acogiendo la recomendación de Austin No, no, el tema único es la sesión en el distrito Porque ahí, tampoco podemos inhibirlos a ellos si tuvieran No, 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 no Es que el problema es que si tenemos una sesión del Consejo Municipal allá Y llega alguien con, por ejemplo Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, en Río Naranjo? No vimos un montón de temas ¿Y pasó algún conflicto en Río Naranjo? Ninguno No vimos el tema, no Porque eso fue en Pueblo León Que quedaron a Rilo a todos Y yo no vuelvo a hablar Si no hubo problema Porque es muy feo dejar gente callada Decirle, no, no puede participar Porque no van a entender Que es un tema único No, hagamos un tema único Y si tiene algo único Que le hagan por escrito Y se puede acabar Sí Pero si hay algo que quieras De una semana que veamos Que es una sesión O sea, es una sesión O sea, no me gustaría Sinceramente Por respecto a los vecinos de Fortuna Que alguien llegue ahí Con un temita Que quiere exponer una situación ahí De los adultos mayores Por poner un ejemplo O el colegio decirle No, no puede hablar O sea, no Siendo el Consejo Municipal El que está en Fortuna En ese momento Es que si fuera una reunión Yo digo Vamos a una reunión Con Las Palmas Y vemos el tema de Las Palmas Pero siendo una sesión Del Consejo Municipal Sí, el tema es Asuntos De la Comunidad de La Fortuna El tema nosotros lo ponemos Ok ¿Puedo parar? Sí, el tema de la Comunidad de La Fortuna Ah, sí, el tema de la Comunidad de La Fortuna Sí, el tema de la Comunidad de La Fortuna Sinceramente No se ha perdido El tema de la Comunidad de La Fortuna Y al final Señor escuchándonos y apoyando las quejas de él y nos traemos para que doña Eva le den respuesta a la queja que de él si nos agarramos pudiera decir porque no no podemos tomar acuerdos no, pero en parte siguiente si podemos traer acuerdos seguro que veamos que sería ahí una mesa de trabajo José, compañeros y compañeras yo pienso que también una posibilidad puede ser que se le envíe a la asociación de desarrollo y al consejo distrito para que haga la propuesta de unos tres o cuatro temas que crean que son importantes para el distrito y que ese día se vaya ya con agenda bien clara en esos puntos se tocan esos puntos que son porque hay puntos ahí van a haber miles pero el tiempo tal vez no va a alcanzar para que no sea solo las palmas que sean los gobiernos más distritales, más locales ahí los que puedan decir bueno, nos interesan uno, dos y tres puntos que son los que nos gustaría tocar en la sesión y así la municipalidad el ejecutivo va bien claro de cuáles son los tres temas que se van a tocar y para hacerlo con un poquito más amplio le damos un espacio para la realización el consejo distrito y los vecinos puedan hacer las propuestas de los tres o cuatro temas a tocar ese día dentro de sesión que me parece que es importante lo que me parece que es importante que es importante Gracias. 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 Concuerdo, concuerdo que sea un punto único, concuerdo un punto único, conociendo la comunidad un punto único. Yo los, está bien, yo los apoyo también, o sea, ahí veremos cómo sorteamos porque recuerden que una comunidad para el gobierno local no tiene un punto único, tiene un montón y hemos, aquí en micrófono abierto nos hemos comprometido a visitar las comunidades a hacer sesiones extraordinarias allá pero no ha sido así, no fuimos a Río Naranjo no fuimos a Falcón no hemos ido a un montón de lugares a tener sesiones y los hacemos pasar por porque ahora sí, ya no estamos en sesión ahora sí entran yo los apoyo pero no crean que es porque saben que no podemos tomar acuerdos que no podemos hacer nada yo se lo dejo yo sinceramente yo los apoyo en la decisión que se tomen no hay ningún problema si es punto único, vamos con punto único pero yo me gustaría escucharlo a los de fortuna porque van a saber cómo manejan el tema con su pueblo en el entendido de que en fortuna hay serios problemas de seguridad hay serios problemas de un montón de cosas entonces mucha gente va a querer ir a hablar de otros temas y nosotros vamos a tener que pasar por la onda pena a decirle espere que termine la sesión para atenderlo y eso es muy feo para mí es muy feo tener que decirle eso a una persona porque si fuera que en fortuna solo podemos el tema de las palmas y que el consejo municipal va cada 15 días a sesionar a fortuna yo no veo ningún problema pero en cuatro años no hemos ido ni una sola vez y la única vez que vamos a ir vamos a tener que decirle al que va con el tema de seguridad espere que termine la sesión para atenderlo y después vemos a ver cómo le resolvemos su problema ahí es donde yo no estoy de acuerdo si tenemos que ir por un punto único vamos eso no hay ningún problema es que doña Eva pero entonces no escuchamos a la comunidad porque no le resolvemos su problema no es que eso es lo que yo no yo bueno Marjorie y después Ania para cerrar este tema recomendación no importa nosotros lo recibimos las veces que sea en la fortuna de Bagaces y nos dicen que quieren comer porque les vamos a tener comidita pero necesitamos que por esta vez sea ese punto ese punto y les solicito por favor otra visita para las demás este situaciones que tiene el pueblo porque tienen muchas situaciones que quieren hablar y entonces este tenemos se nos va a hacer una sesión muy extendida y no vamos a enfocar este la situación en la problemática que necesitamos ahorita que son las las viviendas de las palmas y la situación engorrosa por la que están pasando por situaciones que ya hablamos entonces yo solicito eso por favor si es posible muchas gracias bueno vamos a ver mi parecer es el siguiente en vista de que está la posibilidad de ir a asesinar en reiteradas ocasiones de la fortuna yo estaría a favor pero eso sí que queden las fechas para las dos sesiones para escuchar al pueblo en los otros temas y si no estoy de acuerdo en que escuchemos fuera de sesión me parece que que los distritos deben de pronunciarse dentro de la sesión y no en reuniones de trabajo por lo menos no mientras el consejo esté allá si otro día hay una comisión para reuniones de trabajo yo estoy de acuerdo pero si el consejo en pleno está en un distrito tiene que ser dentro de sesión lo que se converse con los vecinos entonces sería bueno que se programen de una vez las dos sesiones para el distrito me imagino una con mayor inmediatez que es la de las palmas y otra ojalá también bastante inmediata ok entonces de una vez vamos con ese tema usted me dijo que era lo mismo de Marjorie oye pero dele está trazando tomándole la palabra de lo que dice Marjorie si me gustaría que bueno ya que vamos a ir a Fortuna y ver asuntos varios que ahorita tomáramos un acuerdo para que queden las fechas para visitar los cuatro distritos no hemos visto Guayao no fuimos fuimos a Pueblo Nuevo pero no a Guayao Dino pero también se puede visitar Pijije Montenegro si no los distritos primeramente pero por favor por favor pero si José tal vez que los síndicos trajeran como como adelantado como los temas para ver porque digamos por ejemplo en el caso que se vio en Pueblo Nuevo sobre las patentes y Doña Eva no llevaba a la persona encargada de eso entonces también para llevarle la solución a los vecinos ¿verdad? Sí bueno y otra otra situación que no no me no me escucho ¿ya me escuchan? ¿alguien me escucha? bueno voy a voy a escuchar aquí hablar aquí directamente porque no si se oye hola bueno bueno ya ya vamos a hablar aquí directo como que estoy viendo solicito dos situaciones también por favor una es que que si hubiera una comisión o sea ¿qué vamos a ir a hablar con esta gente de Las Palmas? indíquenme qué es lo que quieren cómo lo cómo lo dirigimos para que no vayan ahí a también eso es moción de orden no sé que una comisión de aquí de la del consejo o de la MURI no sé de dónde vayan a hacer una inspección a fortuna levanten este esta información y este tengamos bases de qué es lo que va a venir a hablar y quiénes van a venir a hablar y invitar a la gente a que venga a la sesión ese día eso no sé ayúdenme a acomodarlo y la otra es que la asociación de desarrollo con consejo de distrito para la segunda sesión este para escuchar al pueblo este tengamos un orden también de recepción de no sé de participación de la comunidad qué temas porque este si no va a llegar ahí mundo y rey mundo y se hace desorden no se puntualiza en temas este específicos entonces eso si quisiera yo no sé ayúdenme a acomodarlo porque porque yo quisiera que sea así ordenado no que venga uno y otro y otro y quieran hablar todo mundo y y se haga este desorden gracias ok entonces de acuerdo a lo que planteó el compañero este michael con el asunto de las palmas y de acuerdo a lo que hemos externado en la visita aquí que se hizo de los personeros del bambi de la mutual y de la empresa constructura en el mes anterior donde se tocó este tema y hoy lo volvemos a reiterar y vamos a seguir con la presión que sea necesaria para que este problema en las viviendas de las palmas se resuelva porque insistimos no podemos quedarnos con que hay personas que están contentas por supuesto nos alegramos por esas personas que no tienen ni cero problemas con su vivienda y están muy agradecidos eso nos aleira un montón a nosotros también pero no podemos dejar por ciento nueve ciento sesenta personas que estén contentas que treinta y ocho estén teniendo problemas en sus casas y que el estado repetimos pagó porque esa casa funcionara perfectamente entonces nada más para cerrar doña Marister ya le doy la palabra es que vamos a dar este seguimiento vamos a solicitar el acuerdo sería solicitarle a la Secretaría del Consejo que a la mayor brevedad posible de acuerdo a la disponibilidad de fecha que tenga se programe una agenda una sesión extraordinaria con un punto único que sería la problemática de las viviendas del proyecto Las Palmas en la Fortuna de Bagases para hacer nosotros un levantamiento integral de todas las situaciones que están viviendo las viviendas afectadas y que se remita al BAMBI y a las autoridades correspondientes esa acta y de ahí en adelante plantear un plan de seguimiento a las respuestas que ellos estén dando en esta primera instancia sería una sesión extraordinaria a la mayor brevedad posible con un tema único que es repito la afectación de las casas del proyecto Las Palmas en la Fortuna y ahí tomamos una alta única y el otro tema sería ya voy Marjorie un segundito y el otro tema sería que de una vez que Marjorie que Maranela programe una segunda sesión extraordinaria en la comunidad de Fortuna en el distrito de Fortuna con los temas de agenda que nos comuniquen de previo el consejo de distrito y la asociación de desarrollo entonces si les parece compañeros el acuerdo en esos dos términos ahora sí María Esther bueno esperemos un toquecito para ver por favor por favor porque yo pienso que vea ya eso se le va dando muchas muchas largas y muchas largas será que este señor don Dagoberto pueda venir a esa sesión con nosotros nos acompañe y los los personeros de Copenhague es importante para puntualizar porque vamos a seguir nosotros en este corre corre y este rebote y las las casas agrietadas y la llave dañada y todo eso y estos señores son los que nos van a dar la solución ok pero está bien de acuerdo con la observación de María voy con mi punto de vista pero eso no es vinculante para o sea si nos ponen si ellos con tal de venir nos ponen la sesión en febrero no nos vamos a esperar hasta febrero no 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 o sea pulsémonos a que lleguen hagámosle la invitación que quede evidencia y que hacemos la invitación pero si no responden en el tiempo establecido nosotros seguimos adelante porque no nos vamos a esperar a que pueda venir Copenhague y todos los demás que sería lo ideal pero que no sea detonante para que la sesión se lleve a cabo María Esther sí es que ese proyecto de las palmas tiene tres modalidades de vivienda que es la la vivienda popular de las personas de bono que son de clase bastante pobre después hay una una de clase media y otra que son financiadas entonces las que están presentando el problema son las viviendas de las personas del bono popular las de clase baja los que son pobres esas son las viviendas que están yo no me acuerdo cuántas son las viviendas más que son de bono pero es lo que es social la parte social de ese proyecto son las que tienen el problema que se las dejaron sin piso sin repello sin pintura con el techo mal pegado que se les ha venido las paredes agrietadas todo el problema está ahí para terminar mi intervención y compañeros yo quisiera que ese día que vamos a estar en la fortuna nos vayamos antes el consejo municipal y hagamos una inspección ahí al campo que vayamos yo creo que es súper importante que podamos dimensionar viendo las casas viendo las aceras las calles las paredes los terrenos escuchando a la gente para que posteriormente cuando tengamos la sesión no sé una hora después o hora y media después podamos tener un mejor panorama de lo que la gente nos va a explicar y que queden actas y ojalá pues en esa visita de campo de este consejo municipal pudiera estar la gente también del Bambi o de la cooperativa pero si no están porque se van a excusar o lo que sea yo sí quisiera que nosotros podamos estar allí y dimensionar yo creo que no hay nada mejor para la gente que conocer nuestras realmente buenas intenciones con los pueblos de poder estar allí entonces invitar a los compañeros para que podamos estar no sé una hora hora y media antes y hacer una inspección de campo gracias bueno está bien entonces vamos de nuevo con el acuerdo entonces solicitarle a la secretaría del consejo que a la mayor brevedad posible de acuerdo a la disponibilidad de fechas se programa una sesión extraordinaria en el distrito de la fortuna en el lugar en el lugar que posteriormente se coordine con 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 Marjorie Marister o Santos o Michael ustedes nos decían un lugar ahí ustedes se encargan de escoger el sitio y este donde se incluyen los las afectaciones de las viviendas del proyecto Las Palmas donde se y que también dentro de esa convocatoria se incluya tanto a la empresa Copenhague como a las autoridades del Bambi para que nos acompañen y darle seguimiento a este tema eso sí la convocatoria que no quede sujeta a la disponibilidad de fechas de estas personas porque en su momento se les estará informando sino que se haga a la mayor brevedad posible pues estamos en invierno y si hay que corregir algo que se corriga con tiempo y este quedamos en eso tomemos este acuerdo aquí para dejarlo aparte y lo dispensamos con cinco votos a favor y se reencontra ahora el siguiente acuerdo sería solicitarle a Maranela también que en la disponibilidad de fechas y a la mayor brevedad posible se se programe una sesión extraordinaria también en el distrito de la fortuna pero ya con los temas de agenda que previamente nos establezcan tanto el consejo de distrito como la asociación de desarrollo y que estaríamos conociendo con anticipación para también coordinar con la administración la atención a estos posibles temas y que la administración determine cuál sería el plan a seguir en la sesión por parte de ellos les parece compañeros esta segunda convocatoria con cinco votos a favor y cero en contra ok si quiere dejamos los dos acuerdos en firme de una vez para que Maranela a partir de mañana mismo este proceda ok con cinco votos a favor y cero en contra en asuntos varios seguimos con compañeros este también traigo otra situación es la siguiente vamos a ver tal vez si alguien tiene alguna información más actual me corrige he estado escuchando con mucha preocupación en las en las noticias acerca de la finalización del tramo limonal barranca no debo recordarles que nosotros como Guanacasteco nos encontramos como a cinco horas de San José y que se han hecho esfuerzos en administraciones anteriores para los los lapsos de del Iberia a por ejemplo a bagaces a cañas luego de cañas a limonal y de limonal a barranca se estaba en un proceso de construcción he escuchado la posibilidad de que el ejecutivo prescinda del préstamo ya aprobado por el BID creo que es de 375 millones de dólares para que se termine este este tramo esto porque lo que hicieron fue suspender la obra a Solís que para que se enfocara en la construcción de la circunvalación norte y la ruta a Taras la Lima entonces ahorita se están haciendo algunos esfuerzos para que una empresa mexicana tradeco o en su defecto una de China que es la Chec la que vio la ruta 32 asuma o pueda terminar esta ampliación de la ruta lo que implicaría que esto no se adjudique a una de estas dos empresas y que el ejecutivo al final tome la decisión de traerse abajo el préstamo con el BID significa más o menos un retraso de 3 a 5 años más para que ese tramo creo que es como de 50 kilómetros finalice y por supuesto nosotros como Guanacasteco somos los más interesados para que las personas que viajan a hospitales las personas que tienen que ir por temas comerciales por temas laborales por temas de estudio etcétera etcétera puedan ver que este tramo que es importantísimo de Limonal Barranca termine entiendo que otras municipalidades ajenas a la provincia no le dan la importancia que esto tiene se acerca julio me imagino que vendrán las visitas de casa presidencial a la provincia pero yo quisiera que nosotros le hagamos la consulta a presidencia al presidente al ministro y que además pongamos digamos o enteremos a la comisión de diputados de Guanacaste a la FEMUGUA y además a todas las municipalidades de la provincia para que nos apoyen con esta solicitud o aclaración de cómo va este asunto y sobre todo de nuestra posición que debe ser de un total y absoluto rechazo a el retraso de la construcción o terminar lo que es la carretera Limonal Barranca porque esto es fundamental para la provincia de Guanacaste compañeros y compañeras que difícil que es ir a San José y yo creo que hemos estado caminando y no podemos ahora detenernos y que se nos traiga abajo este préstamo ya aprobado del BID de 175 millones de dólares y que el ejecutivo pues quiera cancelarlo y traer otro entonces yo quisiera José que de verdad nosotros demos un paso al frente como municipalidad y que podamos liderar esta solicitud y esta petición al ejecutivo con el apoyo de las demás municipalidades de Guanacaste de la FEMUGUA de la Comisión de Diputados de Guanacaste y que Casa Presidencial y el Ministro del MOB se enteren de nuestra preocupación y de nuestra solicitud porque este tramo finalice cuanto antes y nada más para que tengan una idea este tramo tuvo que haber sido finalizado el 23 o el 27 de febrero de este año y no fue así el 27 de febrero del 2023 tuvo que haber estado finalizado este tramo y no lo está y estamos con un programa que podría ser una posibilidad de que se cancele y quede ahí durante 2, 3, 4 o más años a espera de un nuevo préstamo y una nueva concesión etcétera todos sabemos lo lento que es eso entonces yo quisiera que demos un paso al frente respecto a ese tema en particular muchas gracias ok entonces de acuerdo a lo que está planteando este Michael si les parece compañeros de una vez el acuerdo que nosotros tomemos es que remitamos a la FEMUGUA para que por acuerdo de esta municipalidad se convoque a los alcaldes de la provincia y se tome un acuerdo a nivel de la Federación de Municipalidad de Guanacaste para que este proyecto este tramo de carretera tenga la continuidad y que no sea interrumpido en estos momentos por un tema de contratación o de cambio del adjudicatario entonces si les parece compañeros en los términos en que lo plantea Michael remitir este asunto a la Federación de Municipalidad de Guanacaste para que se tome un acuerdo entre todas los alcaldes o los consejos de cada cantón y que tenga más peso pero sí que nazca de una solicitud expresa de este Consejo Municipal de acuerdo a lo que le está planteando Michael y que se copie a ese acuerdo que se copie ese acuerdo a la Comisión de Diputados por Guanacaste entonces le parece tomar el acuerdo en esos términos que se tome el acuerdo aquí a nivel de Consejo Municipal de solicitarle a la Federación de Municipalidad de Guanacaste que se a lo interno de ellos tomen un acuerdo solicitándole al Gobierno de la República la continuación de la construcción del tramo este Limonal Barranca hasta su eh conclusión y que no se cambie el el adjudicatario a estas alturas ese es el acuerdo que nosotros ni menos que se miniquite el préstamo sería ok ese sería el primer acuerdo que nosotros le estaríamos solicitando a la Federación que tomen ellos así es Michael y después que una vez que se tome ese acuerdo que se copie o que se copien los dos acuerdos no importa el de Bagaces y el de la Federación a la Comisión de Diputados de Guanacaste al exacto estamos con lo dispensamos y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra en asuntos varios seguía Marjorie recordarle al Distrito de Fortuna voy a leerles aquí textualmente el documento enviado por la la Unidad Técnica de Gestión Vial señores Asociación de Desarrollo Integral de Fortuna San Bernardo Comité Caminos Cupilapa Sector Pozapeña Consejo Distrito Fortuna después de saludarnos nos invitan a la el proceso de socialización para proyectos ejecutar con el presupuesto ordinario 2024 de la ley 81-14 para mañana 5 de julio a las 4 y media de la tarde en el Salón Comunal de la Fortuna de Vagances entonces quedan todos cordialmente invitados y que no digan que no se les avisó porque les hemos avisado esto esto lo hemos enviado al grupo organizado de la fortuna al chat parroquial a todos los chats posibles y le hemos indicado a las a los vecinos que también lo pasen a las personas que ellos crean que no se han dado cuenta de esta información entonces para que sepan que es mañana a las 5 de la tarde a las 4 y media de la tarde en el Salón Comunal de la Fortuna Vagances gracias ok bueno está bien claro claro el mensaje de Marjorie estamos Marjorie Javier gracias gracias José es este acatamiento al acuerdo tomado por ese consejo municipal el acuerdo 0338 2023 artículo 111 tomado en sesión extraordinaria número 38 celebrada el jueves 15 de junio del 2023 haciendo la salvedad que en dicho acuerdo se mencionan 26 adjudicaciones pero en correo que adjuntamos copia nos indican que son 27 si solicitamos para hacer la entrega simbólica no porque la voy a hacer la entrega al señor presidente como como representante del consejo municipal a los 27 recomendados por el consejo de distrito solicitando sí que los que no califiquen se nos indique para que sea el mismo consejo de distrito el que recomiende los suplentes que ya existen porque queremos como consejo de distrito darle seguimiento al proceso que se nos que se nos da por ley en el código municipal ok está bien de acuerdo a la establecida en el artículo 57 inciso a del código municipal los consejos de distrito recomiendan ante el consejo municipal posibles adjudicatarios de becas bonos y otra serie de aspectos que menciona el artículo y nosotros si les parece compañeros damos por recibido esta esta recomendación del consejo de distrito y lo remitimos a la administración para que de aquí en adelante proceda según corresponda y hacemos hincapié en la soliditud que plantea el síndico Javier Chaberry en el sentido de que la participación del consejo de distrito continúe durante todo el proceso de si hay que sustituir algunos de los recomendados si hay que continuar recopilando alguna información de los adjudicatarios que se nazcan de esta recomendación si hay que continuar en el que se tome en cuenta y que se siga tomando en cuenta el consejo distrito hasta la etapa final del proceso si les parece compañeros damos por recibida esta recomendación y lo remitimos a la administración para que proceda bajo estos términos lo dispensamos con 5 votos a favor y 0 en contra y lo dejamos en firme para que a partir de mañana mismo sea remitido a la administración si les parece ok 5 votos a favor y 0 en contra luego quería referirme como opinión personal ayer ayer fue la socialización en el distrito primero bagaces salí bastante decepcionado en lo personal la opinión la doy como como javier lo que viví ayer espero que sea una propuesta de parte de los personeros de la unidad técnica de gestión vial porque si no es una propuesta y no se van a respetar las comunidades con sus peticiones que siempre he dicho son las comunidades las que conocen los problemas reales que ellos tienen a través de las asociaciones de desarrollo ellos son los que manejan y hacen las peticiones porque viven ahí en cada comunidad porque de no ser que lo que ayer presentaron los compañeros de la unidad técnica como propuesta yo no le llamaría socialización le llamaría imposición espero que se respete las peticiones de las comunidades y que lo que vimos ayer sea solamente una propuesta a socializar que no sea en definitiva que ese es ya el proceso del distrito primero reitero lo que viví ayer fue no fue una socialización sino fue propuesta fue imposición solo como comentario señor presidente vamos a a mario si quiere referir es el mismo tema bernal usted ok mario y después bernal yo espero que se va más de lo que es lo que lo que ha probado es que la idad no es que yo le voy a dar una propuesta con no es el segundo para la ciudad con la 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 en tiempo hasta el centro puede ser el todo lo que tiene nosotros veníamos que de su y se que el dijo ¿Bernal? Sí, sí, ya. ¿El que sigue, Bernal? ¿Aló, aló? Este sí, Bernal. Bueno, sobre ese mismo tema, sé que en la reunión que ellos vinieron, como Junta Vial, bueno, todo el, Cristina y la nueva ingeniera y todo, ellos también nos dijeron que iban a hacer una propuesta. Si, como pasó con Javier, lo que van a llevar es una imposición, está mal hecho. Se lo habíamos pedido aquí a doña Eva, que sea una propuesta y que nosotros tengamos derecho a decidir si uno de los caminos para la comunidad, aunque no es más importante que otro, no es que no sea importante, sino que a veces se ocupan otros en la comunidad o unas mejoras, entonces que nos den ese derecho a decidir. Ahora, también aquí en esa sesión se les pidió traer los tres escenarios sobre la maquinaria. Si era comprada, alquilada o solo comprar una. Y creo que solo llegaron con la idea de comprar una y no sé si están mostrando los tres escenarios que ya se pidió aquí en una sesión y no lo han dado. Tal vez que lo lleven de una vez, porque allá a mí me gustaría verlo en esa socialización para explicarle al pueblo, bueno, nos van a quitar 36 millones, 40 para una niveladora y se va a alquilar o mejor van a comprar, como se ha dicho aquí, toda la maquinaria de una vez, pero que nos demuestren con números. No es como imposición, no, les vamos a rebajar esto. Entonces, eso también me gustaría verlo en la socialización, porque si ellos tienen el tiempo de estar ahí, que lo han tenido que ver, tienen que tener los tres escenarios, tienen los números para hacerlo. Entonces, que lo queremos ver también. Gracias. Ok, muchas gracias Bernal. Nada más, sí, suavemente, Javier, nada más para decir, vea, que quede claro que no es que nosotros no entendamos, que quede clara una cosa, no es que nosotros no entendamos que existen indicadores de desarrollo urbano y desarrollo social y que pueden marcar a los caminos que se van a intervenir en el nivel de prioridades y de... O sea, sí sabemos que existe todo un mecanismo establecido por la ley y de aplicación obligatoria por parte de la municipalidad para definir las prioridades, porque tampoco es que podemos decir abiertamente, y seríamos muy irresponsables, y aunque suene feo decirlo, pero es nuestra obligación decirlo también. No es que vamos a ser tan irresponsables, que porque, digamos, el camino que quiera el pueblo, ese se hace, porque también puede existir que no esté inventariado, que esté declarado en desuso, que no esté ni siquiera declarado público, que no tenga las condiciones... O sea, hay un montón de aspectos, pero eso lo entendemos, no es que seamos tontos en ese sentido, por usar un término común, eso lo entendemos también, pero lo que no podemos entender y no podemos aceptar es que basados en ese análisis técnico vayamos a socializar con un consejo distrito y le digamos un momento, ya usted no puede opinar porque de acuerdo a todos estos criterios, los caminos que van a intervenir son estos y estos y estos y estos. Eso tampoco, o sea, tenemos que tener un equilibrio en las cosas. No es que todos se puedan intervenir y que el pueblo es el que manda, en ese sentido, porque hay toda una normativa para aplicar, eso lo entendemos, pero tampoco es que como esa normativa ya está, el pueblo no puede opinar. Eso tampoco lo vamos a aceptar y se tiene que buscar un equilibrio entre las cosas. Para hacer esa aclaración, doña Eva está primero, después Javier y después doña María Esther. Bueno, buenas noches compañeros. Creo que en la Junta de Vida se había hablado de una propuesta, sin embargo, ellos están dando un criterio técnico, bien estudiado conforme a lo que es el inventario de caminos. Yo pienso que ahí está el pueblo representado y ellos hacen una propuesta técnica, sin embargo, si una persona justifica que hay otro camino más importante, pero tiene que, es decir, porque todas las personas están interesadas en que le arreglen los caminos de sus comunidades, de sus barrios, porque, digamos, si aquí hablamos de vagases, hay, no sé, bueno, ni le digo, todos los pueblos que cada uno va a querer que le hagan lo suyo, y ya hay con justa razón, todos quieren. No le digo que una persona me dijo a mí que estaban arreglando ahí las cazuelas y enojado porque no seguían con, que les terminaran todo el camino, como que solo existieran las cazuelas. Por eso tiene que hacer también una distribución equitativa de los recursos, lógicamente, pero sí les digo, sí es importante que vayan, que analicen bien ustedes, ojalá antes de mañana, escuchen la propuesta que hace la unidad técnica y si ustedes consideran que hay otro camino, que no es el de la propuesta que ellos hacen, pues se la hagan de haber, pero la gente tiene que hablar también, porque al final yo, yo, ¿qué les digo? Yo creo mucho en el criterio técnico, porque como les dije yo ayer, yo no soy ingeniera civil ni nada, que se, para dar un criterio, ni tampoco conozco el inventario de la red de caminos de vagases, ni tampoco sé quiénes se intervino, sabemos, pero digamos, que se intervino y que si no se intervino y puede afectar, como hay un camino aquí que hicieron el asfaltado, si este año no se hacen cunetas, el otro año va a estar malas las cunetas, no va a haber cunetas ni calle. Entonces, esa es la parte que hay que tomar en cuenta, que es con una razonabilidad de lo que es importante intervenir. Sin embargo, si ustedes como comunidad, como distrito consideran que hay algo más urgente de lo que ellos proponen, pues que se lo hagan saber ahí, porque al final en parte tienen razón, no es que no se escuche al pueblo, porque al final la gente conoce cómo viven, dónde viven, pero yo les digo, por ejemplo, he visto en años anteriores que se hacen muchos proyectos pequeñitos y no le da seguimiento a otros. Y también que en Río Naranjo, por ejemplo, una vez escuché que había un problema de alcantarillado ahí en el puro pueblo y estaban haciendo proyectos donde no era para mí tan urgente como era ese. Entonces, analizar, pero tampoco es, es decir, es una apertura de parte de los dos lados, porque hay que escuchar y también ustedes, si tienen la razón de que hay algún proyecto que urge intervenir, pues claro que esa es la idea de que se socialice. Esa es la idea del… sí. Sí, es para lo siguiente. Hace aproximadamente dos años que yo había presentado aquí, bueno, no yo, la Asociación del Adulto Mayor presentó una solicitud cuando estaba el ingeniero Javier Cháverri para Villafuerte para que nos colocaran, Javier Villafuerte para que nos colocara la unidad técnica de la municipalidad, nos colaborara con una donación de alcantarillas para poner al todo el frente donde está la construcción. Javier nos colocó la mitad de las alcantarillas y arregló el cuneta ahí y nos dijo que cuando estuviera en la recta final la construcción, le recordaríamos para poner la segunda parte, la otra mitad que quedó, que son 21 alcantarillas, 21 alcantarillas de 23 pulgadas. Entonces, nosotros vamos a solicitar a la municipalidad para que nos colabore con esto para terminar todo el frente de la construcción, porque además que es peligroso que un adulto mayor se nos resbale y que haya en esa cuneta que es bastante honda. Entonces, yo le voy a pasar la nota a doña Marjorie o se la hago llegar directamente a través de Marjorie para que la lleve a la sesión de la unidad técnica. Y luego he tenido muchas quejas de las personas que transitan y viven en Cuypilapa sobre ese trayecto Fortuna-Cuypilapa. Y me fui en la buceta de los adultos mayores y me dijo el chofer, María Esther, me quito un hueco y caigo en dos. Entonces, me fui ayer a recogerlos y a llevarlos con el chofer. Y realmente ese camino está terrible. Ya lo había dicho en una ocasión, Marjorie lo ha dicho en varias ocasiones. Y si necesitamos, sé que hay un presupuesto para intervenirlo. Pero por lo menos que le hagan un bacheo, porque vieras qué mal está ese camino. Y los viejitos me lo decían, los adultos mayores me decían, María Esther, es que está muy mal. Y las personas de la comunidad también. Entonces, me fui, no por lo que me dijeran, sino para ser testigos. Y me dieron ganas de bajarme a tomar fotografía. Pero me pongo a tomar fotografía, todos esos huecos, esos montón. Entonces, sí. Por eso lo hice yo aquí. Y el Chávez trae como 50 muertos, porque es el trabajo que usted dice y yo lo hice. Sí, Michael también lo dijo. O sea, esto se ha dicho en montones de veces. Y llegó el invierno y está peor. No sé cómo vamos a terminar con eso. Y lo que me está preocupando también es que la buceta que trae y recoge a los adultos mayores de Cupilapa, vamos a tener que suspender ese servicio porque ya ahí, la estamos dañando. Ok, vea, para cualquier tema, de una vez para matar esto. Esos dos temas que usted está con María Esther son típicos de la socialización de mañana. Típicos para que sean incluidos dentro de la socialización de mañana. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos valer como comunidad. Porque, por ejemplo, si un camino como el de Cupilapa no está incluido por A o B razón dentro de la priorización que ya tiene la unidad técnica, pues ahí es donde se requiere la presión. Si no estuviera y si está, pues mucho mejor. Javier. Sí, gracias. Bueno, aunque doña María Esther diga, yo no soy ingeniero. Yo nada más, lo único que quiero es que se respete a las comunidades sus peticiones hasta donde sean viables. Correcto. Ayer en lo personal me dio mucha pena saber que como Consejo de Distrito nos ponen a socializar algo que ya estaba hecho, literalmente. O sea, gastar tiempo, dinero, ellos, venir y que no, no, que no vienen a hacer nada, literalmente. Ahora bien, como dice el compañero Austin, son proyectos que ya son de años anteriores. O sea, ya las comunidades los han solicitado. Pero, ¿y los nuevos, las nuevas peticiones o no va a haber? Me tomé el atrevimiento también de invitar a los candidatos a síndicos para que tan siquiera ellos vayan enterados y no que lleguen como llegamos nosotros, sin cero inducción. Recordemos que este año se acuerda y el otro año se ejecuta, independientemente de quien quede, les va a tocar a ellos, entonces que llegaran tan siquiera con un poco de conocimiento de lo que se hace. Otro tema, señor presidente, es recordarles los acuerdos de solicitud de en qué proceso está la construcción de la clínica de Bagaces. Era algo que se iba a hacer periódicamente, pero no sé qué ha pasado, entonces, sencillamente les recuerdo de tomar el debido acuerdo para ver en qué proceso está ahorita la construcción de la nueva clínica de Bagaces. Gracias, señor presidente. Aprovechando, a mí sí me escucha, a mí sí me funciona, aprovechando que está doña Eva aquí, la semana pasada, creo que fue la sesión pasada que comenté, hoy se la pregunta más bien de cómo se podía trabajar con el quebrador, o no sé cómo se llama ahí ese de Cuypilapa, para pedirle un convenio de colaboración en esa carretera. Tal vez, a mí me indicaban que era usted la que debía hacer esa solicitud, porque esta gente se está usando bastante esa carretera y ahorita tienen un proyecto grandísimo en las brisas, allá por Upala, salen vagonetadas cada rato y están pasando por esa carretera. Y además están pasando por ese puente diminuto que está ahí en la salida de Cuypilapa, llegando ya al pueblo, y ese puente no tiene paso peatonal. Entonces, que por favor, se les indique en esa solicitud, la necesidad de ese puente peatonal en ese puentecito, que transitan muchos niños por ahí y hay uno en situación especial, un niño en situación especial que pasa por ahí todos los días, entonces es bastante peligroso lo que está sucediendo con ese puente y pasan esas vagonetas cargadas de piedra hacia el lado de Upala, no sé, por ese lado. Gracias. Ok, entonces, de una vez, Marjorie, de una vez, tomándale la palabra para ir avanzando en la sesión, porque nos estamos quedando. Pero, pero digamos, ese tema, yo ya había traído que hace como un año y medio, y se nos había dicho que don Álvaro estaba en proceso de llegar a un convenio con montesión, y entonces, digamos, para que... De una vez vamos a tomar el acuerdo. Pero los permisos respectivos, ¿verdad? Para sacar material de ahí. Ah, sí, sí. Si no, no podrían estar vendiendo. Si no, no podrían estar vendiendo. Entonces, vamos, para que vean claro, ya se habló de ese tema aquí hace como un año y medio. Y de esa parte, ya habló la mañana. Ok, entonces, vamos a... No, no, y lo incluimos en el mismo acuerdo. No, pero mañana y en el proyecto. Porque, este... No, no, tal vez lo incluya... Tal vez Montesión o Aga. Es que el presupuesto de nosotros está bastante recortado, porque recuerden que a Bagasse se le subió, o sea, se hizo un justo equilibrio ahí, porque tenía más población. Entonces, este, a nosotros se nos recortó presupuesto. Entonces, lo que queremos es que esta gente, ya que se están llenando sus bolsitas, también colaboren con el pueblo. Eso sería como que sería una retribución al pueblo que están dañando. Gracias. No, entonces, si les parece, compañeros, el acuerdo debería solicitarle a la administración que a la mayor brevedad posible se inicie el análisis legal y administrativo correspondiente para la firma de un convenio o de cualquier otro tipo de acuerdo con la empresa Montesión para que, a raíz de la explotación que se está haciendo del material de diferentes agregados de la comunidad de Culpilapa, se le dé una reparación al camino de Culpilapa-Fortuna, porque está siendo bastante deteriorado por los constantes viajes de las vagonetas y si es posible dentro de este convenio que se incluya la construcción de un puente peatonal del puentecito que está a la salida de Culpilapa, porque ahí definitivamente si pasa una vagoneta cualquier persona que vaya por medio puente o por donde, o se espera la vagoneta o la persona se devuelve pero no pueden pasar dos, porque es un puente sumamente pequeño, entonces que se incluya dentro de ese convenio la posibilidad de que se le anexe a ese puente un paso peatonal pero a la mayor brevedad posible que de parte de la administración inicie ese análisis. ¿Les parece compañeros? Lo dispensamos y lo aprobamos en esos términos con cinco votos a favor y cero en contra y lo dejamos en firme de una vez para que a partir de mañana mismo, si Doña Vega lo considera, se inicie este trámite. ¿Ok? Con cinco votos a favor y cero en contra. Seguimos en asuntos varios con... Aftin. Sí. Lo de la caja va a tomar... Al final, sí. Sí, gracias. Buenas noches nuevamente. Bueno, tengo tres puntos. Uno de ellos es que Mideplan, junto con la RCEP, realizó un estudio de la gestión del AIA. Parte de ese estudio que estaba haciendo, ¿verdad?, por las deficiencias que esta institución demuestra, por ejemplo, con el tema de las fugas, sucede que esta investigación detalló que un 43% se facturan y un 57% no se cobra. Pero cuando le vienen a los vecinos de un cuadrante, por ejemplo, a todos le viene incrementado el recibo, sucede que el AIA está cobrando el doble por cada metro cúbico de tal vez una fuga que usted reportó hace un mes, mes y medio. Eso lo demostró el estudio que hizo Mideplan y el ARECEP. Parte también de los estudios que se realizó, detectó que hay 100 puestos directivos sin ningún proceso de estudio y sin funciones designadas. Entonces, sucede que el ARECEP, el 19 de julio, va a hacer una audiencia pública para esta situación. Entonces, traerlo acá es que para nadie es un secreto que el Cantón de Bagaces, los que son administrados por el AIA, sufrimos esa situación. Y vemos cómo ellos en su lema tienen el cuido del agua, pero no son debidamente eficientes para resolver un problema de una fuga que tiene hasta tres o cuatro meses ahí. Entonces, ¿quiénes somos los que asumimos eso? Tanto los directivos como la pérdida del agua. Nosotros los abonados. Entonces, lo que me gustaría a este honorable consejo y a los compañeros es solicitarles que nos remitan ese estudio que hizo el Mideplan y también esa invitación de la audiencia pública para difundirla en la página de la municipalidad y varias personas participemos de este proceso al referente de lo del AIA. Ese es uno de los puntos. ¿Pero requiere acuerdo de una vez? Sí, para solicitar este link de esa audiencia. Creo que va a ser virtual. Entonces, que nos lo remitan porque aquí al consejo creo que no han enviado nada al respecto. Entonces, y como es el 19 de julio, pues solicitarle al ARECEP que nos remita esa invitación para difundirla a nuestros... Por eso, pero el acuerdo sería solicitarle a la Secretaría del Consejo que nos gestione el envío de ese link para conectarnos a esa audiencia. Exactamente. ¿Están de acuerdo, compañero? En esos términos, como lo está planteando Austin, lo dispensamos y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. El otro tema es que viendo en la página, ¿verdad?, de la municipalidad, no observé ningún reglamento del cementerio. ¿Hay alguno, doña Eva, de la administración? Está en proceso. Lo otro es que algunas consultas de los diferentes vecinos de Fortuna y Guayao, ¿los cementerios están siendo actualmente administrados por los distritos o ya los está viendo la municipalidad? Pero el distrito de la municipalidad. Ok. Sí, porque al menos en Fortuna, algunos de los vecinos que han tratado de pagar la parcelita que hay ahí, ¿verdad?, porque así se ven, le han dicho que ya ahora es administrado por la municipalidad. Entonces, eso sí es bueno aclararlo, porque sí ha sucedido esto. Entonces, eso es bueno aclararlo. De hecho, Alfonso Cruz fue el que dijo que ya era Alfonso Cruz, que es de la municipalidad. Bueno, entonces, a raíz de esto, y está bien para que hagamos la aclaración para todo el manejo de los cementerios, pues, hasta el momento, y al menos por directriz del Consejo Municipal de Agacias, no ha habido ningún cambio en la administración de los cementerios del cantón. Todos se manejan, los de los distritos o caceridos, se manejan por los distritos o los caceridos. Solo el cementerio central es administrado por la municipalidad hasta el momento. Si hubiera algún cambio en ese tema, pues, oportunamente se estará comunicando, pero no hay un cambio oficial para hacer esa aclaración. Excelente. Y el otro punto es, referente a la solicitud de la declaratoria de la calle, allá por Valle Dorado, si ya remitieron la documentación respectiva, para que se le dé el análisis correspondiente, que se le solicitó en la sesión esa, que se detallara la información, tal como el protocolo del MOP, que fue lo que nosotros dijimos que nos íbamos a regir, y hasta el momento no ha llegado, y los días corren. Creo que las personas merecemos una respuesta positiva o negativa, pero sí es bueno, hasta el momento no ha llegado y es necesario, apegado al protocolo del MOP. Ok, bueno, está bien. Sí, sería solicitarle a la administración que nos responda a lo que se acordó en ese momento. No, nada más que se responda a lo que se acordó en ese momento. Está bien. Sí, 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 entonces, si quieren lo hacemos por acuerdo, ya doña Eva está dando la respuesta. No, 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 es que, sabe, voy a hacer una aclaración ahí para que no nos confundamos, como consejo, nada más doña Eva, como consejo, y para que nosotros manejemos la información. No se les está negando la declaratoria de las calles, se les está diciendo, tramítela a través de la ley 4240 de urbanismo. Lo que se les está negando en estos momentos es la declaratoria de interés público, que es uno de los cinco caminos a seguir, y se les está diciendo que sigan el primero, la ley de urbanismo, no se les está negando el permiso como tal. Pero nosotros queríamos, nosotros me refiero a DBI o la empresa, que haya una declaratoria de interés público, y nosotros como consejo municipal decidimos que se iba a hacer el andaluz, una vez que se conociera el expediente completo. Nosotros podemos declarar como interés público o no ese tema, pero no es vinculante con la declaración de calle pública, y esa fue la aclaración, y valga para volver a hacer esa aclaración. Una cosa es que nosotros declaremos de interés cantonal o público un proyecto, y otra cosa es que se declaren las calles públicas, públicas, y que se reciban como calles públicas. No es, una cosa no es detonante de la otra, ni siquiera vinculante con la otra. ¿Pero es que decía muy claramente en la calle? ¿Qué decía? No, no, yo lo tengo, cuidado, yo lo tengo muy claro. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros podemos declarar de interés el proyecto, pero no podemos declarar de interés público a la calle. ¿Pero el protocolo de interés público? Exacto, nosotros estamos aplicados al protocolo, es una obligación que se ha ido en ese momento a la administración, porque en ese momento estamos en el intermedial. Ya el señor expresó, el señor le está dando el visto bueno para declarar la calle, y la administración está empezando que técnicamente no se puede, esa es la información de la que se dio. Pero, ¿cuál es el interés público de interés que no existe? ¿Y es para, porque no se sale de hecho? Sí, pero nosotros como Consejo Municipal no podemos obligar a la administración a que declara de interés público una calle. Sí. 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 Gracias. 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 El siguiente acuerdo sería el que sugiero el compañero Javier Chabering en el tema de que solicitarle a la administración del área de salud de Bagasses o a la coordinación regional de salud el informe de avance de la construcción de la clínica de la nueva clínica de Bagasses. Que ya hay un acuerdo para que sea un informe este periódico lo que no sabemos es si ya mandaron el último si no lo han mandado, que lo envíen, por favor ¿les parece, compañeros? lo lo dispensamos y lo aprobamos en esos términos con 5 votos a favor y 0 en contra yo tengo un asunto vario ahí muy rápido, que es la presentación de una modificación presupuestaria que está solicitando las diferentes unidades de la administración ya yo la leí, yo creo que la tenemos en el correo se los puedo hacer resumido así muy rápidamente Fabiola Rojas la directora financiera administrativa y tributaria solicita para el pago de prohibición, ah bueno, perdón vamos a tomar un acuerdo antes de el compañero Juan José Núñez solicita que se iniba él de esta votación por asuntos personales entonces estaríamos colocando en propiedad momentánea a la compañera regidora Estefania Jiménez Ocampo Estefanía, perdón estamos colocando en propiedad a la regidora suplente Estefanía para la votación de este trámite les decía el punto uno es la solicitud de la directora financiera administrativa y tributaria para dos 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 temas exclusivos o el pago de una prohibición que se le reconoce a una funcionaria por un monto aproximado a los dos millones ochocientos y la contratación o el refuerzo a la cuenta de gestión de cobro para este un asistente por seis meses más para esta gestión el segundo tema lo solicita la compañera Sandra Pichardo coordinadora de la unidad de servicios públicos y básicamente lo que está solicitando fondos es para comprar una UPS porque en realidad no tienen protección ante picos eléctricos donde están ellos ubicados en ese momento y para las devoluciones a dos a dos usuarios que se hicieron cobros este que no correspondían y se les debe devolver el dinero para eso está solicitando Sandra los fondos el gestor cultural solicita 50 mil colones para gestionar la firma digital requerida para la ejecución de las labores de ellos la señora Carolina Gómez la coordinadora del proyecto Cataratas solicita para la compra de una de un CPU de una computadora porque en este momento no tienen entiendo que un rayo algo ahí les pasó que les quemó el equipo la última vez y de último la unidad técnica en la persona de de Yendry Chávez solicita todo el equipo de conexión de red de internet en la unidad en las oficinas de la unidad técnica porque están en estos momentos desconectados a raíz de una actividad eléctrica también y la contratación de dos inspectores para atender más frentes de trabajo que se están abriendo en esta época entonces esa contratación es temporal por seis meses más o menos ese es el resumen general de la de esta modificación presupuestaria que sí afecta el plan el plan operativo y que estaríamos si les parece aprobando en los términos de que está planteado en el oficio MB Office 0421 2023 y que por aquí nos pasó doña Eva el acuerdo si les parece compañeros sería de acuerdo a lo establecido en el oficio MB ALC OFI 0421 2023 de parte de la alcaldía registrado para lo interno como el consecutivo 3418 se acuerda aprobar la modificación presupuestaria número 07 2023 por un monto total de 11.891.000 colones y que la misma si modifica el plan anual operativo les parece compañeros la dispensamos y la aprobamos en esos términos que lo plantea este oficio con 5 votos a favor y 0 en contra de parte mía 11 millones 892.373.5 no no él está votó Estefanía ok entonces para seguir con la gracias Estefanía y colocamos de nuevo propiedad al compañero Juan José Núñez no sé si antes de pasar imagino que con doña Eva no era la posibilidad compañeros yo soy compañera que tal vez José presente no sé en alguna solicitud de que de que este equipo lo revisen no sé si está en garantía es que viera que en todas las sesiones nos dicen que que no se escucha y yo creo que el equipo está bastante nuevo como para que sigamos en eso entonces no sé si cabe la posibilidad tal vez de una vez vamos a ver solicitamos de acuerdo a lo que está indicando el compañero Michael a la administración que se revise en los términos de la compra principalmente en el tema de las garantías de este equipo de sonido para el consejo para el salón de sesiones de la municipalidad puesto que ya hay varias varias quejas y varias circunstancias en que comprobamos que hay micrófonos que no que no se escucha que no se activa el sonido hay unos que definitivamente están como apagados y quisiéramos que se revise y si es de aplicar la garantía pues que se aplique a la mayor brevedad posible para el buen funcionamiento de este equipo ¿les parece compañeros? este acuerdo en esos términos con 5 votos a favor y 0 en contra y si gusta lo dejamos en firme una vez si les parece compañero con 5 votos a favor y 0 en contra para que sea atendido ahí a la mayor brevedad posible estamos con lo que son asuntos varios y emociones el último tema que estaríamos viendo es el de consultas e informes de la alcaldía si en realidad este mi tema era traer esa modificación presupuestaria y además decirles que en la última reunión con FEMUGUA este se presentaron personeros del banco de Costa Rica dando una explicación muy interesante en cuanto a fideicomisos la idea es que si es de interés del consejo ellos puedan venir a hacer esa exposición aquí al consejo en el sentido de que expliquen cómo funcionan los fideicomisos en el caso de que se quisiera hacer uno para la catarata o para algún proyecto se quiera hacer aquí a nivel institucional así que si ustedes están de acuerdo yo los invitaría que vengan a explicar porque fue muy interesante escuchar toda la propuesta que hacen ellos y este de mi parte casi era solo la la modificación y no tengo más que decirles ah cuando salga ya y me me parece muy bien que doña Eva cuando nos indique ahí o usted lo coordina directamente con con marianela la disponibilidad de la fecha de para audiencia puede ser una audiencia puede ser una audiencia con ellos para que se se les asigne una fecha para para que vengan a explicar el tema y no solo de fideicomisos sino cualquier otra modalidad de financiamiento estamos de acuerdo compañeros hacer esa solicitud en los términos que lo plantea doña Eva con cinco votos a favor y cero en contra también quería decirles que vamos a dejar como fecha límite si a ustedes yo creo que para mandar el presupuesto cero que es de las partidas específicas que a más tardar que ponemos 15 de julio porque hemos estado esperando esperando y no podemos dejar ya de enviar eso para que los cuatro distritos ya envíen los documentos que cae el 15 de julio jueves 14 que les parece para el viernes 14 que ya todos manden los proyectos porque no se nos van a quedar ahí después va a ser difícil ejecutarlos entonces dejémoslo fecha límite y ya el que los mande eso mandamos para el 14 de julio de este mes eso se me ha olvidado si es cierto y después ya estamos programando la reunión estamos definiendo bueno estamos ahí haciendo este reuniones con diferentes funcionarios de la catarata entonces la próximo el próximo martes yo les digo el día que nos reunimos ya para ver el reglamento sí por que nos reunimos Gracias. 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 Buenas noches, doña Eva. Ahora, en la sesión pasada se presentó aquí una acusación con un portón cerrado en Pozoazul. No sabe usted si le han hecho la investigación, la inspección. No se puede entrar con ganado ahí por Pozoazul porque la finca de, ¿qué le digo? ¿Cómo se llama esta finca? Ahí por Pozoazul. Esa gente cerraron el portón y le pusieron llave. Está en vía pública. ¿Sí? Ok, está bien. Gracias. Vea, con el tema de que presentó ya, para cerrar sesión, que presentó Estefanía y que me parece que es válido totalmente. Estefanía y compañeros de vagases, Javier, si saben de algunos casos, como ese que presenta Estefanía, el de la mamá y cualquier otro, de que ameriten una audiencia con la gente del AIA local, lo hacemos inmediatamente. Para eso estamos aquí como consejo. Cuando consideren, Javier, usted como síndico, cuando consideren los vecinos de vagases que están siendo afectados por el tema de las tarifas de agua, aquí está el consejo, nosotros estamos para eso. La vez, las veces que sean necesarias, abriremos audiencias y tendremos sesiones extraordinarias, si es del caso, para tratar ese tema con el AIA directamente. Gracias. 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 Ok, entonces, ¿sí pueden haber ya suficientes elementos? Además, de una vez, de una vez, de una vez. Recordarles que este jueves hay sesiones extraordinarias a partir de las 5.30 con el Colegio Provencional Agropecuario de la Fortuna. Bueno, hasta el momento está abierta la convocatoria, no tenemos una cancelación oficial. Si el colegio, por el tema de las vacaciones de medio periodo, decidiera cancelar, nada más le pedimos, Michael, por favor, que nos avisen con al menos 24 horas de tiempo para que nosotros podamos hacer el comunicado. O sea, tiene que ser mañana antes de las 4 de la tarde. Tiene que ser mañana antes de las 4 de la tarde, Michael, para que se cumplan las 24 horas. Ok, el otro tema es, si les parece, compañeros, solicitarle a la Secretaría del Consejo que, de acuerdo a la disponibilidad de audiencias, se convoque a la oficina cantonal de la AIA para ver varias irregularidades que se están presentando con los residuos y con las certificaciones de disponibilidad de agua para los vecinos del casco central de Bagazes. Estamos de acuerdo, compañeros. Lo dispensamos y lo aprobamos en esos términos, con 5 votos a favor y 0 en contra. Y de esta manera, y sin tener nada más que agregar, damos por finalizada esta sesión ordinaria número 43, correspondiente a hoy martes 4 de julio, al ser las 8 y 17 minutos de la noche. Buenas noches. Buenas noches.